Hola, un saludo a todos los coordinadores de la aula de informática. En esta oportunidad vamos a dar a demostrar el curso de inglés, gracias al Ministerio de Educación y la Escuela Americana, ya que todos estamos realizando ese diplomado, el cual pues vamos a aprender mucho, al final pues Dios mediante vamos a salir hablando inglés. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los coordinadores de la aula de informática que ya están luciendo sus uniformes, ya lo están exigiéndose en las clases. Vemos que todos, cada uno, están compartiendo ya sus vestimentas en cuanto al uso de sus nuevos uniformes. Todos muy contentos, muy felices, las señoritas se miran muy guapas, los caballeros luciéndose muy elegantes ante cada uno de los espectadores, los cuales vemos ahora ahí caminando. Gente también que tiene buena talla, ¿verdad? Como van a ver algunos que van a estar en este video, gente de gran talla. Así que, un saludo, ¿verdad? A cada uno de los que van a observar este video. También vamos a compartir de aquí en adelante unos nuevos videos con cada uno que me imagino pues ya los han de haber visto. Hay algunas experiencias, algunos CTT que vamos a estar viendo. A continuación veremos un clip de cada uno de los coordinadores de la aula de informática. Para todos y cada uno de ustedes, se informó Pulito TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!